El entrenador de la categoría sub-12 del Club Juvenil Sencillos nos indica que han clasificado a los Juegos Nacionales donde representarán a la provincia. Se inició aquí en el campeonato con la Liga Parroquial Príncipe San Miguel, en la cual se participó con algunos clubes de la parroquia, en la cual tuvimos la oportunidad de clasificar en primer lugar y luego participamos a nivel interparroquial, que tuvimos la oportunidad de jugar con Santana y de ida y vuelta. Y bueno, de igual manera pues clasificamos y por ende fuimos a clasificar como representantes del cantón a nivel provincial con los intercantonales. El grupo viene representado por el Club Juvenil Sencillos y bueno, hoy ya no es el Club Sencillos, sino que hoy es ya la provincia de Cotopaxi quien representará. De igual manera pues nos vamos a reforzar con algunos muchachos, inclusive viene un delantero de Lata Cunga y un mediocampista de Pujilí, en cual vamos a reforzarnos para hacer un buen papel a nivel nacional. Del 10 al 12 de agosto se llevará a cabo el campeonato nacional. Indudablemente vamos a seguir entrenando, igual que se sigan acoplando los dos muchachos que vienen a reforzar a la provincia y para dejar muy en alto a Cotopaxi. 25 muchachos tienen que estar inscritos en FEDEPROBAG para acudir a esta cita deportiva. Eso ha sido muy fundamental de los padres de familia, nos han apoyado en todos los partidos que hemos tenido locales, tanto como visitantes, nos han estado apoyando y eso es muy meritorio para los muchachos, que es ver a los papás que estén acompañándoles y viéndoles jugar a ellos.